Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy les traigo la review del capítulo 178 de Kimetsu no Yaiba y éste fue sencillamente un capítulo espectacular como había mencionado en el capítulo anterior yo creí que aún faltaba la segunda parte de esta historia de los dos hermanos más increíbles y la verdad es que tenía razón nos faltaban varios detalles por conocer pero lo más importante es que se ha revelado un detalle bastante interesante por lo cual muchos de ustedes aún tenían bastantes dudas de hecho yo no tantas pero muchos aún lo dudaban pero creo que se acaba de confirmar pero ya lo mencionaremos conforme avance la review pero antes de comenzar como siempre les recuerdo que si gustan comprar ropa de Kimetsu no Yaiba o de otros animes va a haber un link en la descripción y en el comentario fijado donde hay excelentes diseños y con grandes descuentos para ustedes pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y continuamos con la historia que dejamos en el capítulo anterior justo con esa envidia que la primera luna superior sentía por su hermano menor Yorishi alguien que había sido bendecido con el favor de los dioses y vemos cuánto esta primera luna aborrecía a su hermano deseando su misma muerte y diciendo que la gente como él no debería haber nacido su sola existencia trastorna la lógica del mundo y de cierta manera entiendo la primera luna ya que es realmente tremendo e ilógico el brutal poder de Yorishi de hecho se nos demostró que es simplemente un monstruo una bestia desde el momento en que nació su existencia como lo menciona es realmente ilógica como recordaremos en el capítulo pasado se nos había comentado que Yorishi decidió abandonar a su familia y dirigirse hacia un templo ya que él iba a ser nombrado cabeza de familia para reemplazar a su hermano pero antes de que esto sucediera él decidió abandonar su casa su padre envió un mensajero a buscarlo pero al parecer Yorishi no se dirigió a ese templo y desde ese momento perdieron todo el contacto con él y se fue sin dejar rastro e inesperadamente el deseo de esta primera luna se hizo realidad su hermano había desaparecido y después continuamos con la historia del desarrollo de esta primera luna al decir que disfruto de una vida sin preocupaciones incluso se casó y tuvo hijos aunque al parecer no estaba satisfecho con esta vida y el pasar de los años se le hacían exasperantes de hecho al parecer si llegó a convertirse en un samurai tal como lo se lo había propuesto pero un día su campamento sufrió el ataque de un demonio y en ese momento el tiempo de la primera luna empezó a avanzar de nuevo y de manera fortuita se produjo el encuentro que ninguno de los dos había deseado Yorishi apareció para asesinar a ese demonio salvando a su hermano y recordándole lo tremendamente superior que era él y la envidia volvió a renacer de hecho la primera luna comenta que él había perfeccionado aún más su técnica yendo más allá incluso de cuando era niño es que en realidad él ya nació con un talento nato y en este punto sólo lo perfeccionó en el instante que la primera luna reconoció a su hermano esa paz que había tenido por tantos años de repente se destruyó y la envidia y el odio volvieron a arder en sus entrañas vemos como Yorishi se disculpa con Michikatsu la primera luna pidiéndole perdón por no haber llegado a tiempo para salvar a sus subordinados mencionando que Yorishi no sólo se había vuelto fuerte sino que también se había convertido en un hombre de moral intachable y la idea de la primera luna regresó la idea de alcanzar su misma fuerza y destreza sin importar el costo así que desde ese punto decidió abandonar su casa su esposa y a sus hijos para emprender el mismo camino que Yorishi y convertirse en un cazador de demonios y aquí viene uno de los detalles más interesantes en el cual se nos explica el desarrollo de los alientos ya que Yorishi comenta que él le enseñaba su arte con la espada y sus respiraciones a quienes se lo pidieran de hecho un aspecto bastante genial de Yorishi es que él desea transmitir su conocimiento no le importa que otros se vuelvan más fuertes que él de hecho ese es su mayor deseo pero al parecer nadie conseguía alcanzar el mismo nivel que él y para solucionar este problema se dedicó a buscar los puntos fuertes de cada persona y a introducirlos en sus técnicas de respiración de este modo empezaron a nacer las distintas respiraciones derivadas de la del sol y muchos habían preguntado por qué el aliento solar no pudo ser transmigido y aquí nos dan la respuesta debido a que muy pocas personas o prácticamente nadie tenían la capacidad de soportar y controlar este tipo de aliento por lo cual Yorishi decidió que para potenciar sus habilidades y sacar la verdadera fuerza de cada individuo debía de impulsar un estilo de aliento propio para cada persona y es aquí cuando el aliento solar que es el aliento original se subdividió en los alientos que conocemos actualmente de hecho esto me parece bastante lógico pero me agrada que lo aclaren en este punto además de que desde ese momento surgió la adición de nuevos portadores de marcas lo cual hizo que los cazadores de demonios aumentaran su poder de una manera tremenda después de un tiempo las marcas también aparecieron en el rostro de la primera luna superior y eran idénticas a las de Yorishi pero a pesar de eso él no podía usar la respiración del sol por lo cual al igual que el resto desarrolló una variante a la cual más tarde le llamó respiración de la luna siempre preguntándose si algún día lograría alcanzar a su hermano siendo carcomido por la frustración sucedió algo inesperado los portadores de las marcas empezaron a morir uno detrás de otro con lo cual descubrieron que las marcas no eran más que un adelanto de lo que les quedaba de vida es es decir usar el poder de sus vidas futuras de hecho esta técnica me recuerda mucho a lo que usó gone en hunter x hunter pero básicamente esa sería la explicación de lo que son las marcas en kimetsu no ya iba diciendo que su era dorada llegó a su abrupto final la primera luna totalmente destrozado sabiendo que su final estaba cerca no se veía con ningún futuro hasta que apareció musan kibutsuji dándole una opción una opción para seguir viviendo y así lograr lo que él más anhelaba que era superar a su hermano así lograría perfeccionar todas sus técnicas y también musan se vería beneficiado ya que deseaba convertir a un espadachín de los que usan respiraciones ofreciéndole esa oportunidad de elegir sobrevivir al tener esta pequeña esperanza y poder hacer realidad todos sus deseos él eligió aliarse con musan convirtiéndose en un demonio y así lograr sus objetivos o eso era lo que creía ya que después llegó el encuentro nuevamente con su hermano yorichi en el futuro el totalmente demacrado ya a una edad bastante avanzada pero incluso en ese punto él le demostró que no importa lo que hiciera no importa lo que pasara yorichi siempre iba a ser superior a su hermano ya que yorichi desafiaba toda lógica y su poder estaba más allá incluso al grado de poder enfrentar a musan sin recibir un solo rasguño y de hecho esta historia sigue pendiente cómo es que musan logró escaparse de yorichi yo creo que nos va a mostrar en el enfrentamiento directo contra musan y de hecho vemos una escena que no se les había mostrado antes que es como la primera luna ya con su hermano fallecido lo corta incluso así diciéndole el odio que tiene por él mostrándose la flauta aquella flauta que le dio cuando eran niños y que yorichi prometió guardar como un tesoro preciado la primera luna seguía gritando que lo odiaba pero al final se revelan sus verdaderos sentimientos con lágrimas en los ojos demostrando que muy en el fondo él realmente amaba a su hermano y reclamándole sin parar todo lo que sentía por él pero diciendo que incluso después de todos esos años él aún seguía recordando su rostro tal vez podría olvidar a su esposa y sus hijos pero jamás su rostro como si fuera el único inigualable al sol diciendo que su única opción era retorcerse en agonía sin lograr olvidar a su hermano hasta quedar convertido en cenizas mencionando que incluso después de todos sus sacrificios después de abandonar su hogar su esposa su familia incluso su misma humanidad él jamás logró su objetivo jamás logró alcanzar a su hermano también masacró a su descendencia renunció a su condición de samurai y todo eso no sirvió para nada y aquí empieza una de las grandes revelaciones o bueno revelación hasta cierto punto ya que yorishi mencionaba que todos los que dominaran la vía llegarían al mismo destino pero la primera luna jamás pudo alcanzar esa cima nunca pudo ver el mismo mundo que él pero incluso tras la muerte de yorishi y todos los intentos de musa ni el mismo por acabar por todos aquellos que pudieran usar las formas del aliento solar a pesar de todo eso porque continúa existiendo tu respiración mencionando eso y mostrando a tanjiro así es yo creo que con esta frase se nos confirma que tanjiro es actualmente un usuario del aliento solar de hecho lo que muchos decían era que la danza del dios del fuego y el aliento solar no era lo mismo pero obviamente lo que pasó es que yorishi transmitió en forma de danza todos los movimientos correspondientes al aliento solar hasta que se encontraran con un usuario capaz de desarrollarlo y vemos que en realidad la danza del dios del fuego y el aliento solar son lo mismo y tanjiro de hecho es un usuario del aliento solar probablemente no al nivel de yorishi dudo mucho que lo alcance aunque yorishi menciona que sí y eso sería posible pero yorishi era un monstruo como lo dije él es un prodigio él está bendecido por los dioses desde su niñez ya tenía las marcas y ya podía acceder al mundo transparente en realidad su nivel es demasiado brutal pero se nos confirma que tanjiro también es este usuario y yo creo que muchos ya lo suponíamos o ya lo veíamos venir pero había muchos que aún dudaban que la danza del dios del fuego fuera el aliento solar pero ahora ya está totalmente confirmado sin ninguna duda y bueno ya vemos las últimas palabras de esta primera luna superior prácticamente convertido en cenizas y preguntándose por qué nunca logró alcanzar a su hermano y porque son tan distintos para qué demonios fue a ese mundo y algo que es realmente brutal es que es que cuando la primera luna desaparece había guardado esa flauta esa flauta que en realidad era el símbolo de su hermandad y yo creo que fue realmente tremendo y ahora sí oficialmente es el final de la primera luna superior fue varios capítulos pero necesitábamos escuchar esta historia yo creo que estos dos capítulos fueron bastante interesantes sobre todo este creo que hubo grandes revelaciones realmente me encantó el capítulo que veremos más adelante no sé si ya entraremos directo con la pelea de musan aunque también todavía falta ver la pelea de los pilares del amor y la serpiente pero bueno ya veremos la verdad es que está bastante interesante bastante genial como les dije nos falta ver la pelea de yorishi contra musan tengo muchas ganas de verla pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios díganme sus teorías qué es lo que vendrá les gustó esta historia de la primera luna de yorishi la verdad a mí me encantó no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo vídeos de kimetsu no yaiba y ahora sí sin nada más por añadir adiós